RRIGO Llegó un egrete guarapo y me lo quiere comprar Es rico y es muy sabroso y se deja saborear Negrita, aquí está el guarapo, el guarapo traque yo El rico jugo de caña que en nuestra tierra nació ¡Dímelo! Llegó un egrete guarapo y me lo quiere comprar El rico y es muy sabroso y se deja saborear Negrita, aquí está el guarapo, el guarapo traque yo El rico jugo de caña que en nuestra tierra nació Llegó el guarapero, vengan a tomar El rico guarapo, que sabroso está Corran la pavita que se va a acabar Este guarapito, le voy a brindar ¡RICO! Llegó el guarapero, vengan a tomar El rico guarapo, que sabroso está Corran la pavita que se va a acabar Este guarapito, le voy a brindar ¡Dímelo!